Hola, yo soy Nighting News Vamos uno para el otro Y todo el mundo tiene envidia de nosotros Yo tengo los pisos en la tierra pero floto Y aunque te puedes ir con otra y yo con otra Yo no quiero y vos tampoco, yeah Vamos a darnos la oportunidad